Hoy la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco, informó que iniciará la verificación de los precios de combustibles, pasajes aéreos y terrestres, para evitar el alza injustificada de los mismos, esto en el marco de la Semana Santa 2018. Asimismo, se comprobará que las promociones del sector hotelero y de los restaurantes se cumplan conforme al ofrecido. Tomando en cuenta la ocasión, hay quienes se aprovechan y suben los precios indebidamente, comentó Alejandro Pereira, director de la Diaco. Según Pereira, para evitar estas acciones se tendrá cobertura en los centros turísticos con mayor demanda, esto con el apoyo de las 22 sedes departamentales con las que cuenta la institución. Dentro del plan que tenemos para Semana Santa, déjenme comentarles que tenemos un plan que involucra a varias instituciones, tal es el caso de la SAT, el caso de Sename también, donde vamos a estar verificando lo que son las gasolineras, las gasolineras no sólo de alrededor de la ciudad, de las salidas de la ciudad que va a ser nuestro fuerte, sino que vamos a supervisar la mayoría de gasolineras en los principales sitios turísticos. Asimismo, vamos a tener nuestro equipo de verificación que va a estar apoyando a nuestras sedes departamentales. Tenemos sedes departamentales en los 22 departamentos, pero vamos a enfocarnos un poquito más en los lugares turísticos, principalmente en Zacatepeque, Atitlán. De igual forma, se explicó que el 15 de marzo, en el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, se contará con kioscos en los centros comerciales, para informar a la población sobre sus derechos y obligaciones como consumidores. Asimismo, se busca evitar que la publicidad engañosa y que las ofertas sean honradas por los comerciantes. Para esta ocasión, para el 2018, pensamos realizar varias actividades. Dentro de las actividades que tenemos a bien realizar, es informar a toda la población de sus derechos y obligaciones como consumidor. Estaremos en varios centros comerciales, con kioscos, con presencia. Asimismo, también vamos a estar verificando ciertos comercios para evitar la publicidad engañosa y que, lógicamente, se puedan dar beneficios especiales al consumidor. Vamos a estar garantes porque se respeten los derechos del consumidor, no solamente este día, 15 de marzo, sino que todos los días que nosotros estemos por acá. Gracias. 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 Gracias.